¿Qué es la huelga general que corresponde a una convocatoria de movilización europea? Los sindicatos convocantes de esta huelga general en la isla de Lanzarote y que, por lo tanto, dentro de los parámetros específicos de Canarias, como les decía al principio, pues estamos hablando de una huelga general que se hace más necesaria que nunca, con unos índices de paro de población juvenil que superan el 63%, unos índices de paro, en este caso, en la isla de Lanzarote, que superan el 35%, y una situación de extrema pobreza donde cada día que pasa en Lanzarote se suman más familias y donde estamos viendo el claro retroceso de la clase media de esta isla, y que, por lo tanto, se hace más necesario que nunca el que el pueblo de Lanzarote, el día 14, se paralice a las 0, 0 horas de ese día 14 y que finalice la huelga a las 24 horas, porque hay una necesidad imperiosa de hacerle ver al Gobierno de España con unos presupuestos los más restrictivos de la historia, pero restrictivos únicamente y exclusivamente a las clases más desfavorecidas, y también unos presupuestos generales del Estado que dejan en estos momentos a Canarias a merced de lo que un Gobierno de Canarias pueda poner sobre la mesa, que nos estamos temiendo mucho, que va a aplicar los mismos recortes que ellos critican desde el Gobierno central, pero estamos viendo cómo la sanidad es una de las principales perjudicadas en el próximo presupuesto del año 2013 por parte del Gobierno de Canarias. Nosotros, la convocatoria de esta huelga, que es una huelga unitaria, en este caso respaldada por diferentes grupos políticos y por diferentes colectivos sociales, entendemos que tiene que ser una huelga social, no una huelga sindical, sino una huelga social, y que por lo tanto se hace más necesario que nunca el respaldo de la población de Lanzarote a esta huelga, y sobre todo a esa manifestación que ya los compañeros le dirán lugar y hora y cómo se va a desarrollar. En Canarias estamos ante la mayor tasa de fracaso escolar, y por lo tanto entendemos que las políticas de educación que ha venido prestando a lo largo de estas últimas décadas el Gobierno de Canarias han sido un fracaso total y absoluto, y que por lo tanto se hace necesario que protestemos y llevemos a cabo esta huelga general. Esto es una huelga general que se ha convocado a nivel europeo, y es una huelga social, ciudadana, popular, en la cual tenemos que mostrar todos y cada uno de nosotros y de nosotras nuestra disconformidad con las políticas, que el Gobierno central y como consecuencia de ello el Gobierno de Canarias van a tener que llevar aquí con sus recortes y las reformas que se están llevando a cabo. No solamente estamos hablando de reformas laborales que se han demostrado con el paso del tiempo que en vez de crear empleo ha destruido empleo, y los recortes a la dependencia, las prestaciones por desempleo, las ayudas, está generando muchísima miseria, no solamente a nivel estatal, sino aquí en la isla de Lanzarote. Motivos para la huelga tenemos muchos, son innumerables. Solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor para encontrar un motivo para secundar esta huelga general. Es una huelga general que afecta al pequeño comerciante y al mediano comerciante, al trabajador, a la trabajadora, al pensionista, al parado, al jubilado. Nos afecta absolutamente a todo porque no es posible llevar estas políticas de recortes totales y absolutas beneficiando a la clase más alta. Es imposible seguir defendiendo a unas entidades bancarias que hemos salvado con nuestro dinero y que se esté muriendo gente por no poder pagar la hipoteca. Lo que estamos viendo en los medios de comunicación de último es la punta del iceberg. Las estadísticas hablan por sí solas. Existen diez suicidios diarios en España como consecuencia de esta crisis. De esta crisis que es una crisis realmente inventada por los grandes, por lo que quieren conseguir. Y solamente es subyugando a la clase más débil, a la clase obrera y a los que no son de la clase obrera, que también nos afecta a las amas de casa. A todos nos viene afectando estos recortes y estas medidas. En la isla de Lanzarote se está pasando francamente mal. Entre todas las asociaciones y organizaciones sindicales que formamos parte de esta cumbre social en la Unión en Lanzarote, hemos acordado en el día de la huelga, que es la manifestación, el día 14 a las seis y media de la tarde, desde la calle Real, frente al Cabildo Viejo, el manifestante solidario. Todas aquellas personas que puedan, no es obligatorio, sino todas aquellas personas que puedan llevar algún producto alimenticio no perecedero, que puede ser macarrones, lentejas, garbanzos, tomate, lo que sea, lo mínimo que sea, Esos alimentos se recogerán al término de la manifestación que tendrá lugar en el Parque Islas Canarias. Allí habrá un camión de recogida de alimentos y directamente va a ser donada a calor y café. Tenemos el consentimiento lógico de Sorana, nos ha plasmado su preocupación de cómo está la situación en la isla de Lanzarote, las necesidades de todas las familias y las pocas ayudas que tiene tanto de las administraciones públicas de la isla de Lanzarote como las de Canarias y a nivel estatal. Desde el mes de marzo no recibe absolutamente ningún tipo de ayuda. Las ayudas que tenía de los pequeños comercios, como se ven abocados a cerrar, a recortar, se ven apurados para pagar a sus proveedores, no pueden estar donando esa pequeña cantidad de alimentos para ayudar a toda la familia. Entonces, por lo tanto, esta huelga popular de la ciudadanía estamos viendo que nos afecta absolutamente a todos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros cuñados. No tenemos que buscar una excusa para decir no secundo la huelga general, no secundo esta manifestación. Y recordemos, no es una manifestación sindical, es una huelga y manifestación popular de que el ciudadano tiene que decir y gritar un basta, esto no lo podemos aguantar y no lo vamos a permitir. Esta es una batalla que tenemos que ganar entre todos y todas y es a nivel europeo. Pero no estamos solos, no estamos solos. Y eso es lo más importante, que entre todos podemos dar un cambio y un giro a las políticas de recortes salvajes de nuestro Gobierno estatal y, como consecuencia de ello, del Gobierno de Canarias. Conocer el carácter de la huelga general esta que celebramos, por el mal de alguna palabra, porque no es una celebración, es una huelga general necesaria, que tenemos que hacer el carácter popular y el carácter social que tiene esta huelga, porque afecta prácticamente a grandes capas de la sociedad, no exclusivamente a los trabajos de trabajadoras, sino a los pequeños empresarios y a los comerciantes, las políticas de recortes llevadas a cabo por el Gobierno español, por el Gobierno de Canarias y por la Troika, por la Unión Europea. Hay que decir y que dejar claro que nosotros consideramos las políticas de recortes presupuestarios y las políticas de recortes sobre los servicios básicos como un verdadero robo que se le está haciendo a la ciudadanía, a los trabajadores y que la única finalidad que tiene es pagar la deuda y pagar los intereses de los grandes capitalistas de los mercados financieros. Creo que realmente las rentas de trabajo de la ciudadanía, de los trabajadores, que con nuestro esfuerzo diario conseguimos levantar una economía, producir beneficios, se está desviando hacia la especulación financiera y, tristemente, hemos comprobado con el tiempo de que realmente las burbujas inmobiliarias vieron otra posibilidad de negocio y aquí han encontrado estupendamente otra posibilidad de negocio los grandes bancos, que es un negocio en la crisis, un negocio en la especulación y un negocio en mantener endeudado permanentemente a los pueblos y a los ciudadanos como lo estamos actualmente viendo. Sabemos perfectamente que en Canarias tenemos los peores indicadores de situación de pobreza, de paro, de miseria, de paro que afecta a los jóvenes, pero de un paro fundamentalmente que en la zarote hay estadística que afecta entre personas de 40 y 50 años. Sabemos perfectamente que con esta política de austeridad llevada a cabo solamente para satisfacer a los bancos y a los grandes mercados se está perjudicando el futuro de la población, se está perjudicando el futuro de la ciudadanía. No existe posibilidad de crecimiento económico, eso es una gran mentira, porque el crecimiento económico no es concebible en el modelo anterior que vivimos porque se ha demostrado con el tiempo que ha sido un verdadero fracaso. Se ha demostrado también que ha sido un verdadero fracaso la reforma laboral. Como ya dijimos anteriormente, la reforma laboral ha significado más paro, más precariedad, mayores índices de abuso e incluso de sobreexplotación de los trabajadores trabajadores, un poco auspiciados por el miedo y el terror que se está imponiendo muchas empresas, gracias, por decirlo de alguna manera, a esta reforma laboral. Toda la ciudadanía tiene que tomar conciencia de que el día 14 es una huelga imprescindible porque es una huelga que tiene que ir en contra de los grandes mercados financieros, en contra de los ricos y en contra, fundamentalmente, de gobiernos ilegítimos, que es el gobierno del PP y el gobierno de Canarias, porque están gobernando en contra de la ciudadanía. Son gobiernos que su única finalidad que tiene actualmente es gobernar a favor de los grandes intereses privados, en contra de los intereses de la mayoría de la ciudadanía y de las clases populares que se están viendo gravemente afectados. La política de recorte, como hemos visto, los recortes presupuestarios tienen consecuencias en la vida de las personas e incluso matan, están viendo muertos, no solamente muertos por el hecho de los suicidios que conocemos anteriormente, los suicidios producidos por los desahucios, sino muertos a una pérdida de la calidad en los servicios sanitarios, muertos por la subida de la luz, porque hay personas que se ven improvistas en algunas partes del Estado de tener una calefacción, ancianos que contraen enfermedades, etcétera, etcétera. Sabemos también perfectamente que en otros países, como en Portugal incluso, ha aumentado los casos de cáncer de mama, porque una demografía cuesta aproximadamente cerca de 40 euros y muchas personas no se lo pueden ni permitir. Hay una también intención, que ya sabemos todos, e incluso de que hay grandes empresarios que ven lo público como algo, como un obstáculo para sus ambiciones económicas y para seguir codiciando algo que debe estar realmente en manos del pueblo. Entonces, simplemente para terminar, hacemos un llamamiento para que todos los trabajadores y trabajadoras, el conjunto de la ciudadanía, para que los comerciantes el día 14 cierren sus puertas, protesten ante esta situación y hagamos saber nuestro rechazo a las políticas de recorte presupuestario que están causando un grave deterioro en nuestra vida cotidiana y en las condiciones de vida y de bienestar de la mayoría de la ciudadanía. Desde aquí queremos hacer un llamamiento a toda la clase trabajadora, a los parados, a todas las organizaciones sindicales, a todas las asociaciones que se ven afectadas por esta gran estafa que pretende el gobierno español acogerse a esta gran mentira donde realmente los beneficiados son las grandes empresas comerciantes, la banca, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo que nos está llevando al caos y a la destrucción de todo un estado de bienestar social que estamos viviendo en Canarias. Canarias, más que ninguna otra comunidad, donde el índice de paro es más alto que la media nacional, donde los salarios es más bajo que la media nacional, donde el paro juvenil es más alto que la media nacional, Canarias no puede permanecer callado, Canarias no puede permanecer en silencio, Canarias tiene que salir a la calle el día 14 de noviembre para decir basta ya, no queremos seguir con esta gran estafa, con esta gran mentira que lo que nos está llevando es a la destrucción de empleo, al cierre de empresas, a la destrucción de familias que se están viendo en situaciones que están en el umbral de la pobreza, la pérdida de derechos. Queremos decirle también el 14 de noviembre que la sanidad no se negocia, que la educación no se negocia, que es un derecho, no un privilegio como pretende este gobierno. Queremos hacer llegar a la gente, decirle que esta es una gran estafa salvaje que el gobierno pretende hacer con toda la población. Como decían los compañeros, no es una huelga general en España, es una huelga general europea, hay otros países que se están sumando a esta huelga también, y España y Canarias no es menos que el resto de los países europeos. España y este gobierno ha dado la espalda a los trabajadores, ha dado la espalda a la población, está mirando lo que la Unión Europea, lo que Bruselas le dice sin importarle lo que están padeciendo y sufriendo las familias y los parados en Canarias. Entendemos que hay solución, que hay manera de salir de la crisis, no la que ellos están imponiendo desde Bruselas a costa, de que seamos toda la población de los países que tengamos que estar pagando la crisis cuando ellos son los beneficiados de esta crisis. No espera años difíciles. No se ha dado a conocer aún los presupuestos del 2013, pero queremos decir también el 14 de noviembre que no queremos más recortes y no queremos más impuestos. No queremos seguir sufriendo estas necesidades de las que vienen marcadas desde la Unión Europea. Queremos decir basta ya. Lo cual, desde aquí queremos hacer un llamamiento a toda la población conejera que el próximo día 14 todos salgamos a la calle para decirle a este Gobierno basta ya, basta ya de las medidas que ellos pretenden seguir aplicando a todos que lo único que está llevando es a la destrucción de todo el Estado de bienestar social que tenemos en España. Por mi parte también queremos decirle que el 14 de noviembre, como decían los compañeros, hay una huelga también no solamente sindical, laboral, sino también de consumo y una huelga también social. Entendemos la situación grave y nos preocupa muchísimo de cómo miles y miles de familias están padeciendo estos recortes que no hay derecho. lo cual el próximo día 14 no al consumo, no al gasto, no reponer gasolina al coche y mostrar nuestro rechazo a estas políticas que lo que lo están llevando es acabar con todo el Estado de bienestar social que tenemos en España. Gracias. 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 Gracias.